Señoras y señores, aquí estamos en Ranked 2 vs 2 contra un holandés y contra un francés. Y me encanta el mapa porque empezamos con oveja, que la puedo aprovechar comiéndola... Ahí cuanto antes comiéndomela para pasar de edad un poquito más rápido, ¿vale? Y luego tenemos mar, con lo que Michoacán lo va a hacer excepcionalmente bien. Y pues nada, le he pedido aquí a mi compañero que se venga con Holanda. Bueno, se lo he propuesto. Realmente, con México también se puede uno sacar guerrilleros en segunda. Pero bueno, mejor que los guerrilleros holandeses. Pocas cosas vamos a encontrar. Le he dado unos cuantos consejos acerca del build order. Y vamos a ver qué Holanda ofensiva nos hacemos junto con todo lo demás. Aquí no saques el mercado de equipo porque empezamos con mercado. Así lo aprovechamos. Y... ¿Qué pasa con el mapa que la primera partida salga? ¿Te das cuenta lo que es la ley de Murphy, tío? ¿El cómo, cómo, cómo? Después de lo que es la ley de Murphy. Claro. Que sale mercado... Ah, sí, que íbamos a meter el mercado de equipo y ha salido el... Sí, 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 sí. Bueno, pero mira, ya está. Yo creo que me beneficia más a mí que a cualquier otro. O sea, ya te digo, las ovejas, cuando tengan como 70, 75 alimento, cómetelas. Las llevas rápidamente a un grupo de aldeanos que estén cazando, las suprimes para no tener que tirar tiempo en matarlas y te las comes y vuelves a la caza. Lo programas ahí y todo. Y yo voy a seguir con mi estrategia de insurgentes machinacos, que es muy efectiva. Bueno, vengo de derrotar en un par de partidas junto con mi colega Ángel, al 30 del mundo. Entonces... Bueno, peladiño, desde aquí un saludo, ¿no? Y nada, pues vamos a ver... ¿Qué tal? A ver si nos dan otra buena partida. A ver si sacamos un buen GG. Aquí Michoacán puede ser increíble. Y nada, he agarrado lo suficiente como para perros de caza. Vamos a metérnoslo. Corolandeses, mantén a cuatro en las monedas, tío. Mantén a cuatro en las monedas, recuerda. Cuatro en las monedas para sostener la sacada de aldeanos. Y te envías tres aldeanos y en total te tiene que dar 15 cuadrando las monedas y el resto ya alimento. No te preocupes. Al menos, lo tenemos todo hecho. Está todo a juego. Vale. Que luego quiero verte ahí con... el banco en transición y demás. Has enviado a cinco. Con cuatro te basta. Recuerda que recogen monedas un poquito más rápido. Yo ya, espérate, que me cargo las ovejas, que las llevo un poco tarde. Es que se avanza rápido en este puto mapa. Dos cincuenta y dos. Podríamos haberlo hecho mejor, pero bueno. Me dejo estos ya aquí. Y me meto a la catedral ya. Entonces, ¿qué más? Voy a ver si hay algún tesoro extra que podamos gumearnos. ¿Y qué es esto? Este tesoro es... A ver. 120 monedas. Bueno, corriendo. Pues eso. Yo me voy a hacer un taimeo de 30 insurgentes aproximadamente. Y de... 6 u 8 chinacos también. Y con eso deberíamos tener suficiente. Me voy a ahorrar el mercado, como vais a poder ver. Con lo cual el rusazo me va a salir todavía más... Más easi. Casa por aquí. Vas a poner control 3 a esto. Los envíos. Ahí está. Ocupando poquito espacio. Y... La base me vale con que la hagas desde tu casa. Hombre, podríamos... A ver. ¿Estás pasando ya? Sí, sí, claro. Vale, pues entonces quita los aldeanos que tienes en monedas. Mételos en madera. Mete la mayor parte en madera. Y cuadra 350 alimento y 350 de madera. Vas a necesitar normalmente más gente sacando madera que alimento. Así que fíjate en cuántos tienes en madera y cuántos tienes en alimento. Para poder meterte cuanto antes esa misma cantidad de cada... Me termino los pavos. Vale, ya te digo. Si tienes el alimento, luego te cambias a madera. 350, 350. Te preparas el banco. Y luego vuelves con otros cuatro a por el temita. Vale. Nada, vamos a hacer la base en casa. Al final va a ser más fácil. ¿Vale? Para seguir el ritmo el uno del otro y... Para que no tenga luego encima que hacer más... Más tareas de irte a por el medio del mapa o tal. Aquí, esto por aquí. Me envío 700 de madera. Tienes una oveja por aquí. Tráetela de paso si puedes. Sí, puedes traérmela, por ejemplo. Y nada, me sigo sacando aquí más de esto. El alimento ese bien por aquí. Voy a meterme por si acaso a abrigo. Nunca se sabe. Y me voy a sacar ya lote de insurgentes. Y por este lado, why not. Vamos a por más alimento. Esto es por aquí. Y ya lo que necesito... Sí, es menos de esta cuestión. Más de monedas. Nuestros build orders son distintos. Son diferentes civis. Vamos a... Hacer todo lo que debamos. Ahí está. Buen movimiento. Vámonos. Ahora tres de chinacos. Por si a lo mejor tengo incluso que perseguir alguno. Y aquí mismamente me saco bandera. Me saco esto. E insurgentes que me ayuden. Y me hago ahí el tesorito mega majo. Vale, entonces. Casa por aquí. Casa por aquí. Casa por aquí. Casa por aquí. Y me voy a hacer el establo también. Importante. Otra casa. Vale. Dos estos de vuelta a monedas. Vale. Genial. Pues entonces me saco esto. Y van a hacer un total de cuánto? 120 monedas. Súper bien. Vamos a preparar un insurgente más. Lote de chinacos. Vale. Tengo las casas. No ya. Venga. Pues 11 de estos insurgentes. Estoy a punto ya de atacar. Vale. Así que. Cógete esa madera del pase de edad. Mándate 700. Ya lo estarás recogiendo. ¿No? Dos cuarteles. Y el resto. Casas y mejoras del mercado. Vale. Ahí está. Cuatro insurgentes. No. Cuatro chinacos. Y luego ya. Los insurgentes. Mato al emisario. Y voy a atacar ya. Tú en cuanto puedas. Empieza a enviarme las unidades. A ver. ¿Quién es quién? Voy a intentar ir a por el más flojo de los dos. Que sería el... El señor. A ver. ¿Qué es esto? ¡Oh, iba! ¡Oh, iba! ¡Oh, iba! Para que no se me olvide nada. Sí, sí. Con la caballería le mato a la guerrilla. Madre mía. Qué bien está saliendo. Está huyendo el otro. No quiere combatir. No quiere combatir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está pillando. Está pillando. Está pillando. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. No, están comiendo polla aquí. Esta nueva strat es genial. Y si ya me vienes con guerrilla puede ser 10 de 10, amigo. Mira, 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 mira. Con ese slow que le estoy metiendo ya esta caballería está acabadísima. Madre mía. Esta nueva strat que me he sacado de la manga con México es lo mejor que he hecho en la vida en este puto juego. Brutal, brutal. Voy a quemarles la FB en medida de lo posible. Tenemos a lo que es el francés. Ojo, que también le he encontrado a Aldeanos. A ver si le puedo seguir rápidamente. Si se está retirando del trabajo. Espérate, que aquí está viniendo con más cosas. Voy a centrarme en esto. Que al final tengo mucho que matar por aquí. Voy a meterme más de esto. Y voy a meterme, eso es, más envíos. Y seguimos sacando más Aldeanos. Entonces, aquí ha comido polla el pavo este. Y te lo voy a dejar fácil. Voy a quemar estos establos. Vete llegando. Ojo, tío. La guerrilla. La quiraquilla, ¿eh? Ya, rapidito. Y créala continuamente. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero deja robarme la caza, cabrón. Que me toca a mí crear todo el rato la caza. ¿Cómo que robártela? Está entre medias, bro. Pero es que no me centro así. No me centro así. No hacemos amigos. Vale. Voy a intentar ir a por más caza en la parte de arriba. Que además eso te molestará menos. Ahí está. Y me saco, me taimeo cinco chinacos más. Brutal. Y me llegan todavía más insurgentes. Madre mía. Me los estoy de momento tumbando. Vamos a ver. Este mercado. Este pavo que se quede por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Ahí está. Bien. Pues esa masa de guerrilla finalmente cuento contigo. Aunque estos, fíjate las puntuaciones. ¿Cómo se han quedado? Nada, tío. Espérate, les voy a poner. Gigi, tú que irías venido, cabrón. Venga, venga, venga. Que tengo doce chinacos y veintitrés insurgentes. Venga, tira, 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 tira. Que a todo esto se ha hecho un segundo banco. Gigi, amigo, do you want a cigarette? No. ¿Qué? Amigo, quiero un cigarro. Un cigarro, pero... Espera, espera, espera. Que me viene con bosqueteros. Encárgate tú. ¿Ves? Para eso te quiero con holandeses. Espero que no te pongas a distancia de tiro de bosqueteros, cabrón. Sí, 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 sí. Te tanquea, ya está. Y haces el trabajo. Espérate que todavía le pillo con la caballería. Pero sigue disparando. Tú busca, tú busca este pavo. No te entretengas con otras cosas. Tiene un par de lanceros, tres par de chinacos que se han ido con guerrilla. Espérate que le pillo a los aldeanos. Esto es worth. Ahora mismo el tío intentará defenderse y estas cosas de... De creer que puede ganar la partida y tal. Vale, ya está. Pues nada, aquí los mosqueteros. Es que le rodeo con tantas unidades ya que... Muy bien, pues me quedo quemándole y con la caballería le voy a por la guerrilla. Encárgate los mosquetes. Olvídate de esto. Yo me cargo los mosqueteros. Te voy a disparar. Ahí está. Fíjate ese bonus, chaval. Cómo se siente el chinaco. Tírese. Diez minutos. Ya está con la pedazo de polla. Y bueno, pues nada. Te ha dado para practicar un poco ese build order con holandeses, ¿no? Ya te digo que... O sea, ves aquí... Mira, te voy a decir qué has hecho mal. En transición necesitas un banco. Ese es el start básico de holandeses. Llegas a segunda, ya tienes que tener un banco. Pero luego, ya llegada a segunda, tú no te pones a hacer bancos. Los bancos, cuando quieres rusear, cuando quieres entrar en segunda a pegarte, son parte del sustain. O sea, tú no pillas alimento, te mandas la madera y luego metes los bancos. Eso es una estrategia, pero es distinto. Eso es para subir a tercera, por ejemplo. Es para boomear directamente. Es para subir a tercera. El chaval anda un minuto más rápido, sobre todo para que se mejoraran automáticamente los guerrilleros. Ese era el objetivo. No, pero ya, me da igual cuál es el objetivo. Yo te he dicho lo que es mejor y lo que necesitaba en partida. Lo que necesitaba para esta estrategia es que tú vinieras rápido. Porque si los enemigos me hacen, yo qué sé, doble mosquetero, yo eso no puedo vencerlo. Y necesito tu guerrilla. Entonces, ya sé Iván, porque lo has hecho en varias partidas, que te puede tercera edad. Pero cuando el plan es uno, no lo cambies, tío. Y mucho menos sin comunicarlo. ¿Vale? Entonces, 700 de madera, eso se va en dos cuarteles y casas. Más los 400 de madera es que vas a tener. 1.100 de madera. Tienes para dos cuarteles mejoras de mercado y casas de sobra. Y te olvidas de bancos. Nada más que uno en transición. Y luego ya los aldeanos no tienen que estar haciendo nada más que pillar monedas y pillar alimento. Y es que vas a estar sacando guerrilla de 10 en 10. Y eso es monstruoso. Me he hecho partidas de 40, 50 de guerrilla. Y luego ya, si la partida se alarga, llegas a cuarta, te sacas Revolución de Estados Unidos, te metes tiradores revolucionarios y se cagan otra vez. Entonces, pero bueno. Aquí está. Está hecho partida de chinacos una vez más, monstruosos, insurgentes también quemando un poco, ayudando contra caballería bestial. Cómo ha sido destruida esa puta FB. Y pues nada, un poco más de masa de guerrilla del amarillo. Nada. ¿Cuánto hemos ganado de Elo? Más 9, ojo de puestos. Vale, vuelvo al rango 298, que había perdido alguna partida contra algún... Habíamos perdido alguna partida contra algún Smurf. Y nada, pues muy bien, nada. Todo 300. Señoras y señores, link abajo en la descripción para pillaros este juegazo al mejor precio. Nos vemos pronto con mucho más. Adiós. No.